¡Suscríbete al canal! Muy amable caballero, que tengo un gran día. Las personas como yo siempre tenemos un buen día. Y no necesitamos que personas como tú nos deseen nada. Perdido tu oportunidad muchacho. Recuerda, las oportunidades se van una sola vez en la mínima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya verás que lo vuelvo a hacer Y te aseguro que él vuelve a caer A que no te atreves Solo mira y aprende ¡Apúrese! ¿A dónde vas, anciano? Dos pueblos más adelante Al paraíso, hijas ¿Hija, yo? ¡Ay! ¡Qué vergüenza hubiera pasado tener un padre como usted! ¡Qué horror! Perdón, señorita No fue mi intención hacerlo sentir mal Pues mire Si piensa que lo voy a llevar, no Porque justo hoy lavé mi auto Y usted con esos harapos seguro me lo ensucia Y me lo llena de mugre Así que no lo pienso llevar Así que aquí se queda ¡Adiós! Gracias, señoritas Que Dios les bendiga y les acompañe Pues no necesitamos tus bendiciones Ni tampoco que nadie nos acompañe Para eso tenemos muchas soluciones mi amiga y yo Mira Así es, amiga El dinero lo puede comprar todo Claro que sí ¡Vámonos! Señor El orgullo y la vanidad Los peores pecados de la humanidad Mi señor ¿A dónde lo llevo? Buen día, buen hombre Voy al paraíso Dos pueblitos más allá ¿Al paraíso? Qué raro Yo nunca había escuchado el nombre de ese pueblo Pero mire Si le sirve Yo me voy hasta el Colorado Si quiere lo puedo ir llevando Muchas gracias Dios le bendiga Mi nombre es Noé Mucho gusto Mi nombre es Ramiro Pero déjeme ayudarle con la carga Suba, suba mi carrito Suba mi carrito Suba Listos Señor Noé Tal vez le puedo pedir un favor ¿Me puedo acompañar a casa? Sucede que tengo que llevarle una medicina a mi hija Claro, no hay ningún problema Vamos por tu casa Muchas gracias Disculpen, ¿qué les pasó? ¿Hay algo en que les puedo ayudar? No señor Ya vienen a por nosotras ¿Sabe? Unos metros antes de chocar Nos encontramos a un hombre Él nos bendijo Y nos dijo que Dios nos acompañe Pero nosotras rechazamos esas bendiciones Ahora entendemos que sin Dios no hay nada Así es Estamos muy arrepentidas Pero díganme, ¿se encuentran bien? Y tienen razón Escúchame Sin Dios no se puede nada Con Él se puede todo Ahora lo lamento Tengo que ir con urgencia al pueblo Disculpen que las deje Vamos Tenemos que llegar pronto Llegamos, don Noé Por favor, espérame un momento Voy a entrar a casa Bueno, yo espero aquí Muchísimas gracias Mi amor ¿Qué pasó? Nuestra hija está muy mal El doctor nos dijo Que si no lo operamos Lo más pronto posible Su corazón en cualquier momento Va a dejar de fusionar Dios mío Dios mío, no Por favor, hijita No No nos hagas esto Mi amor Hoy día fui al banco en la mañana Pero nos negaron el crédito Yo no sé qué vas a hacer Perdóname Perdóname por no conseguir el dinero Para tu enfermedad, hijita Ramiro 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 ¿Y si vencemos el ranchito? Mira que cualquier cosa Nos pueden dar por él Y cualquier cosa Sería mejor que estar Sin nuestra hija Tienes razón Yo voy a ir al pueblo A buscar al compadre Para venderle el rancho Desde hace años Hasta que lo quiere ¿Sí, mi amor? Ahorita mismo voy Amor ¿Y quién es ese señor? Mi amor Eres un buen hombre Que encontré en el camino Mucho gusto Mi nombre es Noé Y siento mucho Lo que están pasando Pero no pierdan la fe Hermosa familia Ahora no, señor Por favor, Ramiro Por favor Ve al pueblo Y tráelo al compadre Está bien, mi amor Estoy bien Tranquila, mi pequeña Vas a estar mejor Ya me siento mejor Ramiro Por favor, Ramiro Ve al pueblo Tráelo al compadre Por favor Está bien Ahora mismo Vamos 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 Llegamos, don Noé Voy a ver a mi compadre Bien Bien, tranquilo Yo espero Está bien ¡Compadre! 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 ¡Ayuda! ¡Compadre! No hay nadie aquí ¿A qué voy a hacer? ¿Y don Noé? ¿Qué es esto? Esto es para ti Recuerda que Dios Nunca te abandona Noé Gracias, Dios mío Muchas gracias Por no abandonarme Gracias, Dios m Me Mi amor ¿Estás bien? Papi, tal fin podemos jugar como lo quisimos Claro que sí, mi amor Esto es un milagro Dios sanó a nuestra pequeña Y no fue lo único que nos dio Espera Mira Ay, por Dios Ay, por Dios Ni todo este dinero Ramiro, somos ricos Ay, Dios mío, no lo puedo creer Papito, ¿podemos ayudar a los niños que están en el hospital? Claro que sí Vamos a ayudar a muchísimos niños Mi amor